La sordoceguera es una discapacidad que genera graves dificultades para acceder, entre otros ámbitos, a la información. Por eso, Televisión Española colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en una aplicación móvil que subtitula y transcribe a Braille informativos territoriales como este. María Jesús nació ciega y fue perdiendo audición. Su sordoceguera no le impide estar informada y accede a este informativo territorial cada día. Contro las dos y a las cuatro, sí, porque me interesa lo que pasa por aquí. Lo hace a través de GoAll, una aplicación móvil que subtitula y transcribe en línea a Braille el telediario. Esta aplicación a mí me ha proporcionado muchísima satisfacción, porque yo ahora mismo me puedo enterar perfectamente del informativo o de los programas los que están subtitulados, claro. Dependiendo del tipo y grado de discapacidad, el usuario accede a la información de forma diferente, adaptando velocidades y tamaños. Para los que tienen resto visual tienen los subtítulos más grandes y también se puede cambiar el contraste del texto y para los que no, pues con la línea Braille van apareciendo todos los subtítulos. Un proyecto de la Universidad Carlos III en el que colabora Radio Televisión Española, todo para romper una barrera y garantizar uno de los derechos fundamentales. Permitir la accesibilidad a un grupo de personas que estamos aisladas todavía. Acceso en directo, gratuito y en igualdad a un alto contenido de información, cultura y ocio. Ahora voy a ver si te la coge, porque...